De bandoneo, tal vez ayer la infancia como te logra ojos de tono oscuro, el callecón o acaso que el romance que solo logra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena quiere pena, de bandoneo Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amar a la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que el rumor de tus tangos malena Te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuro, como el olvido Tus labios apretados, como el rencor Tus manos son palomas, te sienten frío Tus venas tienen sangre, de bandoneo Tus tangos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los pantalones, de la canción Malena canta el tango con voz quebraja Malena tiene pecho, de bandoneo ¡Bravo!